Entre años de las cantamos a ti, despierta, Sara despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Apaga la vela del rico pastel y pide un deseo, que seas muy feliz. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y a los pajarillos cantan. Y a los pajarillos cantan. Y a los pajarillos cantan.